Compartimos ya nuestro cuarto y último bloque. Ha pasado rápido el programa, mucho material que tenemos compartiendo con ustedes. Por supuesto, la producción que se mueve mucho durante la semana porque la actividad sindical así lo exige. Y ahí estamos con Vida Sindical donde usted necesita tener y saber lo que ya hace su entidad sindical. Vamos a la nota que tuvimos con Daniel Oviedo, el secretario general del gremio de Soiva, que nuclea a los trabajadores del vidrio. Esto nos comentaba. Bueno, hola, Alberto. Bueno, digamos que la verdad que dentro de todo esta pandemia, ha afectado no es tan solamente a los trabajadores del vidrio, sino en general. Cuando empieza todo esto, yo le decía, esto lamentablemente en el mundo estaba ocurriendo. Pero bueno, dentro de todo, digamos, no hemos sufrido el problema con el tema de despido, esas cosas. Sí hemos firmado algunas suspensiones, pero bueno, no con lo que decía el convenio, que era el 60%, sino hasta en el 86% y en algunos casos el 90%. Pero sí, es una realidad que ha afectado todo, ¿no? Yo creo que esto, si lo tomamos en el contexto de que hubiera podido ser más grave, pero bueno, gracias por lo menos. En la industria nuestra no ha ocurrido tan así, ¿no? No, no. En eso han sido conscientes. Las empresas, a pesar que estuvieron paradas hasta un mes y algo, con todos los costos, ¿eso qué significa? Pero sí, también este gobierno ayudó mucho, colaboró mucho, justamente para que no pasara eso, ¿no? Así que bueno, por lo menos en nuestro gremio, gracias a Dios, por decirle, no, no ocurrió eso. No hubo despido. Sí, algunas suspensiones hemos tenido que firmar, pero bueno, con la ayuda del gobierno creo que fue muy importante, justamente por esto, ¿no? Para que no despidieran gente. Nosotros, el gremio del virus siempre nosotros discutimos de abril a octubre, de octubre a diciembre y de diciembre a marzo. Nosotros empezamos este año con el 12% que fue de enero a marzo, después empieza la pandemia, lamentablemente ningún gremio discute a raíz de toda esta situación, que era una incertidumbre, ¿no? Porque no sabía qué era lo que iba a pasar y esos 14 días se convirtieron mucho más. Pero nosotros después sacamos 30.000 pesos, que eran unos montos fijos, que fueron agosto, septiembre y octubre. Y ahora firmamos por un 20%, que sería octubre, noviembre y diciembre. O sea, en ese contexto también tenemos que agregar que los premios al presentismo de los trabajadores también eso suma, ¿no? O sea, que si vamos por lo que sumamos y más o menos un promedio, que más del 40% sacamos nosotros en este año tan difícil, ¿no? Con respecto a eso, nosotros, mira, me preocupé mucho cuando justamente, lamentablemente, que me acompaño muchos años, que fue mi adjunto, que es Mario Tulian, lamentablemente, bueno, fallece justamente por el tema del coronavirus, ¿no? Y me preocupé mucho cuando no había cama para, porque inclusive en ese momento cuando él se enferma, me hablan y no le conseguíamos cama. Entonces ahí tomé conciencia de lo que estaba pasando, porque por ahí a lo mejor uno toma conciencia. Pero bueno, dentro de todo, nosotros, con respecto a la obra social, bueno, siempre, o sea, con el trabajador, a pesar que se ha tercerizado la obra social. Pero ha sido para mejorarla, no ha sido para empeorar. Pero sí, es cierto que todavía faltan cosas, esta pandemia también hizo de que, bueno, lamentablemente suceden algunas cosas que, bueno, que digo por una operación, salvo que no sea grave, si no la operan, pero no es porque no los quieran operar, sino porque, bueno, ya hay de esta situación que las clínicas, lamentablemente, creo que la salud está pasando un peor momento que nosotros. Este año, la verdad que estamos reglando la colonia nuestra, la colonia 11 de junio se la está reglando, aparentemente, de acuerdo al protocolo, parece que, bueno, que esto se vaya activa, porque al principio parecía que no, que esto parecía que iba a pasar, no sé, para el año siguiente, pero bueno, se está reglando. Y sí, nosotros hacemos todos los años un convenio con la pileta para que los afiliados nuestros, porque nosotros no tenemos un camping propio, pero todos los años hacemos convenio con la pileta. que es el Club Comunicaciones. Así que, bueno, estamos viendo, hablando con la concepción de la pileta para ver qué va a pasar, a ver si volvemos a hacer el convenio, por eso digo, o sea, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Si esto se activa, si sale la vacuna, ojalá que salga, bueno, seguro que vamos a hacer un convenio con la pileta y el hotel que lo estamos reglando. Y con respecto a la ayuda escolar, nosotros entregamos la ayuda escolar el año pasado y este año los trabajadores están llenando las fichas, digamos, para el año que viene volver a dar la ayuda escolar, ¿no? Que es muy buena. Mira, o sea, la verdad es que este gremio, a pesar que es un gremio con pocos afiliados, no un gremio grande, pero bueno, la verdad es que la ayuda escolar le sirve muy mucho a los trabajadores, es un buen beneficio, ¿no? Para ellos. O sea, los subsidios siempre están, los subsidios por fallecimiento también. Nosotros le damos servicio de cepelio al titular, al grupo familiar y a los padres, a los padres políticos, digamos. Dentro de todo siempre se ha seguido sosteniendo el tema de no. Y por ahí la conservación de puestos de trabajo, ¿no? Trabajadores que tienen, pasan del año, que después le conservan el puesto de trabajo, bueno, también se le da un subsidio, ¿no? O sea, siempre nosotros hemos mantenido eso a pesar de esta situación, que así como le ha ido mal a las empresas, bueno, al sindicato también, porque las recaudaciones disminuyeron también, ¿no? Pero bueno, sí, lamentablemente este año tenemos que decir, pero no ha sido por nosotros, no podemos hacer el Día del Niño, íbamos a hacer la fiesta del Día del Vidriero, ya estábamos hablando inclusive para hacer la fiesta del Día del Vidriero, pero bueno, lamentablemente este año no se pudo hacer. Pero bueno, esperemos que pase todo esto, que sea la vacuna, y bueno, para el año que viene volvernos a encontrar de nuevo, que es muy lindo, ¿no? Encontrar a la familia de Vidriera en un agasajo y festejando un año más, y bueno, el Día del Niño que es muy importante para los chicos y para la familia en sí, ¿no? Gracias a vos, Reynoso, vos sabés que Vida Sindical siempre está con nosotros, así que bueno, agradecerte a vos, y bueno, sí, ojalá, como vos decís, es cierto, ¿no? Ojalá que esto salga de la vacuna y bueno, que esto vuelva a la normalidad. Yo creo que todavía nos necesita de un tiempo, pero bueno, y ojalá que lo que le decía yo, que no nos pase, ¿no? Que no nos toque a nosotros. Yo siempre decía, en general a todos, pero bueno, siempre progue mucho para que a mis afiliados personales, bueno, no tome, pero bueno, lamentablemente este virus sí toco también a la familia. Así que bueno, gracias a ustedes, y bueno, aprovechar, mandar un saludo grande a todos los videros, y bueno, esperamos que este año nuevo que tengamos, no creo que va a ser atípico como los demás. Gracias a vos. Este sábado, 28, la mayoría celeste sale a la calle. Nos encontramos en CPC Monseñor Pablo Cabrera, 16 y 30 horas. Invita a Gustavo Pedroca, secretario general de su ICO. Sulema Amiretti es la secretaria adjunta de UPC, con ella dialogamos, y la consulta era, regresan las clases, va a haber aquellos actos de colación, que dicen las entidades sindicales, precisamente en este caso UPC, sobre este tema. Bueno, vamos culminando un año donde la pandemia nos obligó a repensarnos, a recrearnos. Recordemos, recordemos que desde el 20 de marzo, las clases dejaron de ser presenciales. No que no hubo clases, eso es bueno aclararlo, porque muchas veces escuchamos cuándo es la vuelta a clases. Las clases estuvieron siempre, nada más que se desarrollaron de otra forma, con la total virtualidad, y bueno, sabemos que eso trajo muchos problemas, porque, bueno, hubo problemas con las conexiones, los que no se pudieron conectarnos, pero también por situaciones económicas, sociales, culturales, que dificultaron a veces el vínculo pedagógico. En ese sentido, mucho se pregunta y se habla sobre la vuelta a clases. Bueno, el Ministro de Educación ha sido claro que no están dadas las condiciones en la provincia para una vuelta a clase, teniendo en cuenta, bueno, el nivel de contagios que había, además, justamente los protocolos elaborados por el Consejo Federal de Educación, establecían claramente cuáles eran las condiciones para que pudiera haber una vuelta a clase. En Córdoba no estuvieron dadas las condiciones, por eso, bueno, por este año 2020, que además ya va culminando el año, las autoridades ministeriales, repito, han dicho que no hay vuelta a clase, a clase presencial. Lo que sí, a raíz de varios pedidos de, sabemos, de padres, el gobierno, el Ministerio de Educación de la provincia, autorizó que se hagan los actos escolares de los últimos años, ya sea tanto primaria como el nivel secundario. Los actos escolares no son obligatorios y se ha establecido un protocolo para que esos actos se puedan cumplir. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Cuál es la posición que nosotros como gremios hemos sentado? Que nos parece, bueno, realmente fuera de lugar esta situación, porque si no se ha podido permitir la vuelta a clases, nos parece, bueno, también un hecho que no debiera ocurrir. Además, el ciclo lectivo, sabemos claramente que lo ha establecido el Ministerio de Educación de la Nación, tiene continuidad, debido a la situación atípica, tiene continuidad como una unidad pedagógica entre el año 2020 y 2021, o sea que sobre todo los últimos años, en el nivel medio, el ciclo lectivo va a terminar en marzo o abril, entonces podría ser que los actos escolares se hicieran en esa fecha. Realmente el protocolo que deben cumplir las escuelas para que pueda haber un acto escolar, y vuelvo a repetir, no son obligatorios, es un protocolo muy difícil de cumplir, y además teniendo en cuenta que las escuelas se cerraron el 20 de marzo y no hubo ningún tipo de acondicionamiento después de eso, entonces nos parece muy difícil que se puedan acondicionar en este momento las escuelas, además se pide que las escuelas tengan alcohol en gel, que tengan toallitas higiénicas, que tengan termómetros electrónicos para medirle la fiebre a todos quienes van a entrar a la escuela, y nos preguntamos, ¿va el gobierno de la provincia a poner esos recursos cuando este año ni siquiera se cubrieron las vacantes? Un gobierno que no dispuso fondos para que estuvieran todos los cargos y las horas cátedras cubiertas, entonces nos parece algo fuera de lógica que en este momento se autoricen los actos escolares, pero bueno, esa es la posición que nosotros hemos sentado como gremio, y bueno, cada institución decidirá, y se hará cargo, y se hará cargo el gobierno de la provincia de estas medidas que ha determinado. Nosotros ya hemos sentado claramente nuestra posición, y instamos a los docentes a decirles que si no están dadas las condiciones en la escuela para que se realicen los actos escolares, bueno, no tienen que asistir, teniendo en cuenta que esto que, repito, no son obligatorios, y bueno, realmente el ministerio debe hacerse cargo de esta situación. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy, compartiendo toda la producción que teníamos dispuesta, y por supuesto generamos esta idea de comunicación hace ya tanto tiempo, por esta querida pantalla de Canal 10, para que usted, trabajador, trabajadora, se entere de lo que pasa en su entidad sindical, y aquellos beneficios que tiene al estar afiliado. Pero no solamente eso de beneficios se habla, sino acompañar a la entidad sindical, eso es lo que hay que hacer para sustentar todo el trabajo que se realiza en la misma. Hasta el sábado que viene. Si Dios así lo quiere.